Te han besado en la boca por primera vez Te han hablado de amores por primera vez Y te han dicho te quiero por primera vez Estás ilusionada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez Y no te importa nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer No lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer No lo puedes creer Un mensaje de él Un mensaje de él Por primera vez Por primera vez Por primera vez Por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez ¡Gracias! Gracias por ver el video.